Bueno pues ya dejamos esta presente generación de Playstation 3 de Xbox 360 la de Wii ya terminó hace un año prácticamente y la verdad es que nos llena de recuerdos vamos a tener aquí en el canal por supuesto especiales acerca de ello vamos a recordar los mejores títulos que nos ha dejado la generación pero desde aquí yo os quiero lanzar una pregunta y es que os parece la duración que ha tenido la generación y sobre todo cuanto pensáis que va a durar la próxima generación de consolas atentos porque las noticias por supuesto hablan del tema Pues sí, ya están en la calle las consolas de nueva generación Playstation 4 y Xbox One ya han aterrizado y se unen a Wii U para ese gran camino que nos ofrecen estos próximos años pero de cuántos años estamos hablando cuántos años va a durar esta generación de consolas atentos porque el vicepresidente ejecutivo de Electronic Arts Studios ha afirmado que la compañía espera ver las nuevas consolas de Nintendo, Sony y Microsoft las que serían las sucesoras de Wii U, Playstation 4 y Xbox One como lo estáis escuchando ya están hablando de las próximas consolas en un plazo de 5 o 6 años y atentos a sus palabras y a cómo lo justifica dice lo siguiente este ciclo de consolas ha durado un poco más de lo que yo habría querido pero a la vez has visto juegos como The Last of Us o Grand Theft Auto V los cuales no habrías esperado hace unos años pero un espacio de 5 o 6 años es lo que espero de este modo la compañía Electronic Arts se suma así a Ubisoft otra de las compañías que abiertamente han hablado del tema para defender los ciclos de consolas más cortos recordemos que son curiosas estas declaraciones porque aparecen justo en el momento en que ambas compañías están lanzando juegos intergeneracionales es decir, que aparecen tanto en la actual generación de consolas que acabamos de dejar como en la Next Gen en la que ya nos encontramos en cualquier caso, atendiendo a todo esto nos quedamos con una cosa y es que sí que es cierto que si esta generación de consolas que acabamos de dejar no hubiese durado hasta incluso 8 años jamás hubiésemos visto juegazos como The Last of Us o Beyond Dos Almas al menos en cuanto a calidad gráfica